Hace mucho que no venías por aquí. He venido una vez, así que esta es la segunda. Ah, cuando apenas fue la victoria el año pasado. Exactamente, habían sido las pasos posteriores a las que doblaron algunos municipios y nosotros en Luján habíamos logrado la mayor cantidad de votos, así que con esa excusa nos invitaron como la intendencia más votada. Voy a tutear por una cuestión de juventud, entre otras cosas. Bueno, muchas gracias. Rosana Villegas escribe una nota muy interesante en Diario 1, que es Esteban Alacino, el hombre que se anima a romper el molde y acoplarse a Cornejo. ¿Empezamos por lo de romper el molde o por lo de acoplarse a Cornejo? No sé de qué molde hablamos, pero yo te veía en la introducción que hacías. Argentina tiene un montón de pobres, nada que voy a decir yo va a cambiar esa realidad. Mucho de eso es consecuencia de la muy mala gestión pública. Los políticos, entre todos los espacios políticos, han construido una muy mala capacidad de gestión pública porque ponen por delante los problemas de la gente, y no lo digo para que suene bien, pero ponen por delante los intereses. Y primero discutimos cómo nos acomodamos nosotros y después, si queda un ratito, vemos cómo resolver un problema. Espero cumplirme mi propia palabra de no caer en esa mediocridad. Pero hoy no sos así, hoy vos aseguras, ante esas cámaras de televisión, que te están tomando como seis, que vos no pones nunca tus intereses propios por encima del de la gente. Yo trabajo para los vecinos, administro los recursos que pagan las familias, y no lo voy a hacer toda mi vida, me quedan 39 meses en el cargo, elegido por la voluntad popular, y mientras esté lo voy a hacer poniendo por delante los intereses de los vecinos de Luján. Obviamente yo pertenezco a un espacio político, pero me parece que ahí hay un estudioso... Napoleón tenía una frase que decía más o menos así, el arte de gobernar es impedir que la política interfiera con la administración. Me encanta. La ponemos de otra manera, el arte de administrar un municipio es evitar que la rosca te tape las necesidades de los vecinos. Ahora, independientemente de si se te cree o no que sos eso, ¿cuántos políticos en Mendoza vos decís que son así? O sea, ¿a quiénes salvas de la misma manera? Bueno, todo aquel que cuando vos te ponés... No, no, ¿a quiénes salvas de la misma manera? Mirá, hay dos intendentes de Mendoza que han sido reelectos del gran Mendoza, la verdad que no conozco todo el interior de la provincia para poder juzgar de manera completa, que es el intendente de la ciudad de Mendoza y el intendente de Maipú. Que no me conocen, que no tienen afinidad partidaria con el espacio que yo habito. Sí, Esteban, esto tiene algo de afinidad partidaria con el... Bueno, él está en el PJ, yo estoy en el PRO, pero sin embargo hemos podido sentarnos y hablar como cualquier persona. Y coordinar y resolver y hacer. ¿Te gusta que digan que sos algo distinto? Porque, ¿a qué voy, por ejemplo? Hacés buenas migas con Cornejo y sos un intendente, voy a decirlo así, te puede ofender puesto por Omar Demarqui y por Sebastián Bragañolo. En principio, ¿no te salpica con Demarqui tener tanta buena onda con Cornejo? No. ¿No te salpica en absoluto? ¿No te llama y te dice, che, esto me hace ruido? No, la verdad que no, hablamos permanentemente, pero... Y nunca te lo ha mencionado. No, no es un tema... La verdad que el gobernador elegido por los mendocinos es Cornejo. Yo no lo voté, pero me toca trabajar con él. ¿Qué gano yo peleándome por temas secundarios y postergando buenas decisiones? Nosotros logramos que se elija a Luján como el centro de la operación logística de Mendoza. No es casual. Es la construcción honesta y transparente de acuerdos para la ciudadanía. Estás hablando del puerto seco que se viene en Luján y probablemente con plata de puerto suelo del viento. Puede ser. Y bienvenido que nosotros podamos establecer a Luján como el centro de la operación de la logística, como las puertas al Pacífico. Estudioso, yo soy ingeniero civil de ciencias políticas, leo y trato de aprender un poco. Quinton, que es un estudioso americano, dice que se gestiona para abajo y para arriba. Gestionar para arriba es con los habilitantes, con la política. Vos te podés quedar siendo el mejor profesional que tiene preparados sus planes de gobierno, pero si no te los habilitaron, si no tuviste la habilidad para generar acuerdos, te quedás solo, con buenas intenciones. Voluntad, todos dicen tener. Tomar decisiones, muy pocos se atreven. Ustedes hacían un chiste ahí. Hay mucho cagón en la administración pública y en la política, porque cuando hay que tomar las decisiones difíciles, las que pisan callos, y no, yo mejor no me meto. Y después lograr los acuerdos para que esa voluntad se traduzca en acciones. ¿Hay mucho cagón en la política de Mendoza también? En todos lados. Si no, tendríamos los problemas que tenemos. Recién usted demostraba en el canal cómo los chicos revuelven la basura. Yo en el 2011 participé de la consultora que hizo el programa del Girsu para gestión urbana integral de residuos. Estamos en 2024 y todavía está en Bambalinas. Se podría haber resuelto. Hago una cortita sobre el Puerto Seco, porque es uno de los temas que queremos hablar. Es un proyecto muy ambicioso que se viene en Luján. Puede ser el hub logístico de Mendoza cuando se termine la variante Palmira, por supuesto. Y todas las obras en la Ruta 7 que hay que hacer. Hay gente en San Martín que dice que esto va en contra del PASIP y va en contra de los proyectos que tenía justamente Palmira para hacer esto. Gente incluso cercana, me parece, a la política de San Martín o al oficialismo. ¿Es así? ¿Sienten que medio que lo desincreo yo, garcaron al proyecto que había en el PASIP con esto? Hay que agrandar las tortas. Para que la economía derrame y sea exitosa, los negocios tienen que ser más grandes. No es que uno es mejor que el otro, pueden ser complementarios. La ventaja del de Luján es que la zona franca de Mendoza está ahí. La operación del tren de cargas Belgrano, que hoy está operativo, está ahí. Tenemos 900 hectáreas para poder albergar múltiples proyectos. El proyecto logístico más importante de América, restando los puertos de Estados Unidos, es el canal de Panamá. Y el lugar donde se desarrolla la plataforma son 1.400 hectáreas. Nosotros tenemos 900. Podríamos tranquilamente parecernos. ¿Y estabas al tanto de ese malestar esteño? No, la verdad que no. ¿Nunca te había llegado? No. Mirá, y a mí que soy periodista y ni siquiera he escrito nunca sobre ese tema, me llegó. Bueno, ustedes los periodistas tienen mejor información que el intendente. Me parece raro que al intendente no le hubiese llegado, pero bueno. Bueno, honestamente no, pero bienvenido. ¿Rosy? Quería consultarte. Hay una de las discusiones que se están dando y que seguramente va a llegar a la legislatura que tiene que ver con el valor del agua. El gobernador marcó ya que para él el valor del agua tiene que tener una lógica de mercado y esto es que más o menos valga lo que cuesta producirla. Cuando hablábamos justamente para esta nota para Diario 1, vos decías, bueno, el agua mineral cuesta más o menos lo mismo que un litro de nafta. ¿Cuánto debe costar y hacia dónde vas a llevar el costo del agua en Luján, en un departamento donde ustedes como comuna son proveedores de agua? Solo del Gran Mendoza, Luján y Maipú somos operadores de agua. El resto los rige lo que dicta Isam. El agua es un recurso escaso que sacamos del río Mendoza y tiene gran parte de su componente de costos operativos en la luz. La luz ha aumentado. Hoy la luz es el tercer gasto más importante que asume la municipalidad. Y ahí nosotros tenemos que ser lo más inteligente para blanquear esos costos que aquel que consume agua pague lo más próximo al valor de producción y distribución. Entre tres y cinco veces lo que se paga hoy. Eso debería subir. Eso debería actualizarse. O sea, tres o cinco veces más. Ahora yo siempre hago un mismo ejemplo cuando vamos a los barrios, estamos poniendo la micromedición. Yo les digo, si la nafta fuera gratis, ¿vos elegirías la ruta más corta para ir al lugar al que vas o combinarías con otros? No. Como el agua es, entre comillas, gratis, porque se paga un canon, usés poco, usés mucho. Si dejás la canela abierta, si tenés un césped verde inglés, si hay pérdidas y no las controlás, si la pileta la vacías todos los veranos, bueno. Nadie cuida lo que se regala. Exactamente. ¿Ustedes ya están avanzando con la micromedición? Nosotros tenemos 60.000 cuentas. O sea, hay 60.000 viviendas en Luján. Tienen obligación desde el 2016 en toda nueva construcción poner su propio medidor, caudalímetro. Los que están previos a esa fecha y algunos que quedaron en una zona de desorden producto de multiplicidad de ordenanzas que no eran compatibles, que son 4.000, son los que nosotros estamos colocando. En simultáneo, nosotros llevamos casi 1.000 de eso, en simultáneo hay muchas construcciones que lo están poniendo porque es obligatorio y toda nueva construcción o desarrollo inmobiliario, sea un barrio público, privado, también tiene que ponerlo, eso está bueno, porque nos va a permitir a nosotros poder tener el consumo en tiempo real, igual que en tu casa tenés la luz y el gas. Pero ¿cuántos llevan entonces colocados hasta el momento? Entre los que han puesto los privados y el público. Tenemos que estar en el orden de los 3.000. 3.000, ajá. 1.000 los que estamos viendo nosotros ahora y otros 2.000 que estaban colocándose por cuenta de privados. Bien, perfecto. Días atrás cuando venía Estebanato, lo tuvimos acá, hablamos de las plantas, el financiamiento que iba a venir para el sistema de aguas de Luján y de Maipú. Tema pendiente. ¿Cómo está hoy y aquello que iba a tomar la provincia para también repartirles a ustedes? Se aprobó dos veces en la legislatura endeudamiento para la solución del agua del Gran Mendoza, particularmente en Luján, para nosotros como operadores y en la zona de vertientes del Pedemonte que el operador es Aizam. El endeudamiento está aprobado, pero no se ha tomado la deuda. Una alternativa es que se fonde con los fondos del fracaso de Portesuelos. Otro escenario es que se tome deuda. En cualquiera de los dos es inminente que se haga porque las infraestructuras están muy viejas, muy deterioradas. Y los dos lugares que más han crecido de Mendoza son Luján y Maipú. Ahí tenemos entre los dos el principal crecimiento poblacional y eso ha estresado más aún el sistema de distribución de agua. Por eso fue que oportunamente reclamamos esto. Si no sale por los fondos de Portesuelos, saldrá por otros, pero es inminente. ¿Y qué te lleva a asegurar que es inminente que esa obra se haga? No, es inminente para nosotros porque hicimos un estudio de... trazamos una curva de crecimiento poblacional y consumo. O sea, para ustedes es urgente. Claro. Pero no necesariamente inminente. Debería serlo, esa es la idea. Claro, desde lo técnico es una necesidad inminente y de lo financiero, si se tiene que definir a dónde poner los fondos de Portesuelos, me parece que en una zona semidesértica como Mendoza no apostar al agua es un error. La voy a hacer más simple. ¿Les han dicho, che, mirá, esto sale en noviembre? No hay ninguna confirmación que nos digan está la plata para esto. Bien. Ojalá que sí, trabajamos para eso. Hemos sido muy profesionales en el desarrollo de los proyectos. Un proyecto de ingeniería, yo trabajé mucho tiempo en la consultoría, cuesta entre 3 y el 5% de la ejecución de la obra. Cuando vos presentabas un millón de dólares, tenés que pensar que atrás hay un montón de obras de ingeniería que se pagaron. Nosotros hemos hecho esa inversión. Tenemos los proyectos, hemos puesto los impuestos a los vecinos para construir soluciones de fondos. Hablando de impuestos de vecinos, se está empezando a discutir, después podemos volver a los temas de proyectos, se está empezando a discutir una autonomía municipal. Es parte de esto que quieren hacer de cambiar la Constitución. Que entre otras cosas, los municipios puedan cobrar otro tipo de tasas, otro tipo de impuestos, que se puedan endeudar de otra manera. ¿Cuál es la mirada de uno de los intendentes opositores? No, no, le saco las comillas, perdón. Del Gran Mendoza. La oposición es positiva porque mejora los sistemas democráticos. Los más antiguos siempre han tenido espacios de debate. Aparte, sos opositor, por eso me retracto de las comillas, perdón. No, no hay problema. En lo que tiene que ver con la autonomía municipal, está por Constitución del 94, hay una persona muy estudiosa en Mendoza, que es la doctora Gabriela Ábalos, que hace poquito nos visitó en la municipalidad. Yo no quiero llegar a decir cosas que no sé, porque no soy abogado, pero reformular la carta orgánica tiene que tener antes la construcción de un montón de instrumentos de gobierno que sean gobierno más transparente, más eficiente. Por ejemplo, en Chubut, el impuesto automotor y inmobiliario lo cobran los municipios. Nosotros no, lo cobra la provincia. Lo cobra todos los días y te lo entrega cada 15 y ahí hay una renta financiera. El peronismo también se quejó de eso. Está mal. La ley de coparticipación es muy mala. Yo esto lo he hecho explícito en más de una ocasión. Hemos ido a la corte con este asunto. No puede ser que tengamos el mismo modelo que criticamos a nivel nacional que le da el 93% de los recursos a Formosa de coparticipación implementado en Mendoza. Luján debería tener más coparticipación y no la tiene. El municipio que tiene la renta per cápita más alta de la provincia es Godoy Cruz. Está mal. Porque tendría que haber una medida equitativa que premie a aquellos que creemos que el cambio en la Argentina está por un Estado más chico y austero, que sea soportado por el sector público. Hay que leer los informes del Centro Empresario de Mendoza. Lo dice clarísimo. El sector privado tiene que bancar un Estado chico. Esta postura que ya la sabemos, la hemos hablado y hay juicios. Entonces bancan la postura del PJ, que es uno de los que quiere la autonomía municipal. Hay que trabajar la autonomía municipal, pero también con madurez. Mendoza tiene una ley de administración financiera y responsabilidad fiscal y un montón de otras palabras brillantes, pero no tenemos presupuesto por programa. Quiere decir que si el Estado tiene 100 pesos para escuela y a fin de año los gastó o no los gastó, da igual. Y si yo te pongo que los gasté en un acto para el Día del Maestro, da lo mismo. Presupuesto por programa, que lo tiene la provincia de Buenos Aires, siempre tan criticada, es que estos 100 pesos se van a gastar en tantos metros cuadrados y a fin de año rendime cuenta en el discurso ese de sesiones... Es específico. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con la postura? Esto es muy fácil. Es muy fácil escribir y acomodar un discurso y después salió y vamos que sigue otro tema. Bueno, cambiamos un poquito de tema y queremos ahora que se ponga picante. ¿Se anima? De acá tienen que salir títulos, tienen que salir... Para no meterse en ese calibre de políticos. Dijo que hay políticos cagones. Por eso, para no entrar en ese mismo grupo, le vamos a pedir justamente que se la juegue. Bueno, acá yo me relajo porque toda la maldad que venga acá es del equipo. Arranca el que quiera. Sí, sí, sí. A ver, dale. Que se tomen las pastillas de los amigos. Claro. Los amigos pastillas, sí. Ahora vamos con eso. Dale. Dale. Una política pública. ¿La hace con Ulpiano Suárez o Alejandro Morillas? ¿Con los dos? No, no. Tiene que ser uno. Hoy tenemos una política pública que avanzamos con Ulpiano. Ok. O sea que no elija el intendente de la Unión Mendozina. Estamos trabajando en un modelo... Mendoza tiene muchos turistas, pero no tiene una unificación de los criterios a la hora de ofrecer los servicios turísticos. Los turistas se quedan a dormir en la ciudad de Mendoza y van a conocer las bodegas de Luján. Nosotros queremos integrar esa oportunidad para potenciarlo y que haya sinergia. Ahí estamos trabajando y nos está yendo bien en estos primeros meses de tratar de... No dijiste qué están haciendo. ¿Qué genera la sinergia? Hay que generar una conformación de un clúster turístico donde la representación de los municipios esté por más que un actito donde juntamos o cortamos la cinta. Si nosotros tenemos a todos los turistas durmiendo en la ciudad de Mendoza y queriendo después conocer las bodegas, estamos logrando traer más turistas y a su vez que esos turistas conozcan más bondad de Mendoza. ¿Le está queriendo sacar a los que duermen en Capital para que duerman en Luján? No, que duerman donde quieran pero que cuando vayan a Luján no se agote en una bodega. Ah, que hagan más cosas. Potrerillo, etcétera. Y se queda corto porque vos estás en el hotel y salís y el remisero te lleva al restaurante donde tiene un... sí, bueno, lo lleva al Perilago y después para ir al baño tiene que ir hasta la estación de servicio. Más o menos. 24 años el Perilago que no hacen nada. hay que hacer una especie de monoriel que te lleva hasta el baño y te vuelve hasta el agua. Perdón, tenemos otra placa ahí. ¿Compartirías fórmula con el ex intendente de las Heras Daniel Orozco o con el actual intendente de las Heras Francisco Lopresti? Lo bueno que todo el que ve este programa entiende que el programa es un programa político a Orozco no lo conozco, lo he visto en algunos actos a Francisco lo conozco porque tenemos 16 años. Él iba al Martín Zapata yo iba al Liceo Agrícola y compartíamos una cosa que se llamaba los modelos de Naciones Unidas y ahí estaba así que buen tipo ojalá que le vaya bien. O sea, que podría compartir una fórmula con los precios. compartir una fórmula pero si le va bien a él le va bien una parte importante de Mendoza. A Orozco no lo conozco. Lo he visto en algunos actos la verdad que no tenía la oportunidad. Sonó a tema de Gieco. Sí, parece el tema de Gieco. Continuamos, por favor. La última. La última me dicen. A ver, ¿cuál va? El futuro gobernador Omar Demarqui o Sebastián Bragañolo? Miren, sus dos antecesores. Bueno, en términos reales Sebastián dio un paso al lado de la gestión pública por ende no lo imagino. Omar sigue muy activo así que sería en ese caso Omar. Omar. Vuelve a poner ficha. Y para cerrar y cerrar también como quieras hablando ya un poco más relajado y totalmente fuera de cassette. ¿Y tu futuro político cuál es? Porque algunos hablan de proyección y por otra parte sos un técnico, no venís de toda la rosca, pero se puede dar. ¿Qué te gustaría? No, me gustaría terminar estos 39 meses modificando el modelo de gestión pública para que lo que quede sea potente. Yo siempre digo que López Puella está a la vuelta de la esquina. No garantiza un éxito en la gestión pública una persona o un grupo humano. Yo he tenido la oportunidad de estudiar, yo soy ingeniero civil, tuve la oportunidad de hacer dos maestrías, doy clases en la universidad. Pero si te va bien en esos 39 meses haciendo lo que querés hacer. Me gustaría que alguien del equipo tuviera la oportunidad de seguir, no necesariamente tengo que ser yo y si la oportunidad es que sea yo, me lo debatiría mucho porque yo no tengo, ahí me van a retar los chicos, no tengo redes sociales instaladas en el teléfono, me molesta, me afecta mucho la fama del político que es honesto o todo negativo. Tengo hijas chicas, no quiero que mis hijas vivan la contaminación de que cualquiera, de la comodidad del sillón, te ponen cualquier cosa, de despelado esto a cualquier otro. No, no me gusta, eso me hace pensar que no quiero estar más tiempo en esto. ¿Molesta lo de despelado esto? No, digo, porque después vienen todos los insultos, no, no, despelado, no pasa nada. Gracias.